Mejorando la educación y la salud, contribuiremos al desarrollo de los pueblos. Al respecto, el gobernador César Acuña dio importantes anuncios a los pobladores de Bambamarca en la provincia de Bolívar. De esta manera iniciamos con la información. Decisión histórica del gobernador César Acuña en Bambamarca. Luego de constatar el mal estado en que se encuentra la institución educativa Tupac Amaru, la autoridad se comprometió a reconstruirla completamente. En beneplácito de 380 alumnos de inicial y primaria de esta localidad. Además, inspeccionó la construcción del puesto de salud de Bambamarca, el cual se viene ejecutando gracias a la transferencia de 7 millones de soles que hizo el gobierno regional a la municipalidad distrital. La autoridad manifestó que luego de la culminación se procederá con el equipamiento y la dotación del personal médico correspondiente. De esta manera nuestro gobernador culminó su visita a Bambamarca, reafirmando su compromiso por priorizar la educación, la salud, la seguridad e infraestructura vial. Nos vemos el día de mañana para más información.